La selección de la Escuela de Medicina por primera vez se hizo ante la presencia de ustedes, los géneros de comunicación. Estuvo el presidente de la Comisión de Educación de Salud de la Cámara de Diputados, estuvo el secretario de salud, estuvieron padres de familia, estuvieron y representantes de la Federación Estudiantil, estuvieron estudiantes representantes de la Cámara de Diputados, yo no puedo decir que no fue transparente, todo fue conforme a los resultados del CENEVAL. Es muy fácil difamar, decir mentiras, con la finalidad de... Yo siento el enojo, la preocupación de que los jóvenes no tengan oportunidades de estudios, pero hay otras oportunidades y las estamos buscando junto con todas las instituciones lideradas por la Secretaría de Educación para que busquemos más opciones para los jóvenes, para que no se queden sin estudiar, sin la oportunidad de estudiar. Bueno, esa es una pregunta que no deben de hacer de la universidad, es algo que confete a los padres de familia, a los propios jóvenes, confete al sector productivo para que haya oportunidades de empleo, también porque si no hay oportunidades de empleo, difícilmente vamos a poder resolver los problemas de los jóvenes. Es un problema que rebasa la universidad, la universidad, su obligación es brindar educación de buena calidad y a la medida de sus posibilidades, los recursos que recibimos son de los más bajos en el país. Hay muchos adeudos que tiene la Federación y el Gobierno del Estado con la universidad, uno con nosotros y debemos resolver este problema la falta de la falta de oportunidades para los jóvenes. Tiene que ver con los recursos que el nivel federal debe destinar para la educación, que en todo el país no son necesarios suficientes, porque en todo el país la juventud de la juventud de 30% de jóvenes que van a estar estudiando en una escuela superior, solamente el 30% tienen que poder realizar estudios superiores. Es un problema estructural de un gobierno que no le está dando importancia a la nación, importancia a la nación, está destinando escasos recursos. Cuando hay otros países que destinan, países pobres como Cuba, donde el 100% de los alumnos tienen acceso a la educación superior, países más pobres todavía que tienen coberturas de hasta el 80% de estudiantes con acceso a la educación superior. Entonces es un problema, no es de la universidad, es un problema estructural y por tanto yo le pido a los padres de familia que comprendan cuál es la situación y no engañen, no se engañen diciendo mentiras como esto que acaban de presionar en la escuela de medicina, donde todo se hizo con transparencia justamente con la finalidad de evitar este tipo de señalamiento.